suplicamos a toda la gente a pasar a ocupar sus lugares suplicamos a toda la gente a pasar a ocupar sus lugares ya que en ese momento les estamos anunciando la tercera llamada tercera vamos a continuar qué pasa si me crees que estoy muy nerviosa para que te digo que por qué voy a decir tu sentido ven en mi castillo y usted la segunda vez como amor al equipo qué crees Tomás, lo más sorprendente es el cambio de edad. ¡Oh, sí! ¡Aquí me lo anunció! ¡Venga, ilumina el castillo! ¡Venga, ilumina el castillo! ¡Venga, ilumina los castillos! ¡Venga, ilumina las habitaciones! ¡Ilumie, que ilumina! ¡Ya, luna! ¡Venga, ilumina el castillo! ¡Atrá, luna! ¡Oye, Lumia! ¿Qué hiciste de cerrar? ¡Ah, para venir! ¡Ven para ahí! ¡Ganzo! ¡A la suplé! ¡Y de bosque! ¡Qué, qué, qué, qué preparé! ¡Qué preparaste el postre! ¡Algo bien rico! ¿A la suplé? ¿Qué? ¡A ver, les voy a decir! ¡Es un platillo excelente! ¡Extraordinario! ¡Y sí! ¡Con bolas achados! ¡Ay, qué! ¡Ven para esos tiempos! ¡A la que falta de ella llegamos! ¡Ay, esto que es un maldito! ¡O sea! ¡Fue yo! ¡Fue yo! ¡Fue yo! ¡Fue yo! ¡Ah, qué chistito! ¡Déjame voy! ¡Fue yo! ¡No, dame, dame, dame! ¡No, dame, dame, dame! ¡No, dame, dame! ¡No, dame! ¡Vame, dame, dame! ¡No, dame, dame! ¡Chistito! ¡No, se ve, pues! ¡Ahí viene, ¿eh? ¡Ahí viene, es bien! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el amo! Gracias por sentarse en algo al mismo bebé. No es nada, pero me gustaría que bailaras contigo. Pero yo no sé cómo hacerlo. No te preocupes, yo te enseño. No te preocupes, yo te preocupes. Sueño hecho verdad, belleza y fialdad juntos hallarán más que una amistad. Algo allí cambió y en su corazón hubo una historia ideal, mágico final. Bello y precioso siempre es igual, siempre sin pensar. Siempre existirá como la verdad de lo que el sol saldrá. Canto celestial, es tan singular que te hace cambiar lo que estaba mal. Siempre como el sol surge la ilusión. Bábulo ancestral, música inmortal, bella y bestia. 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 Bábulo ancestral, música inmortal. Ven, diablo, ¿sabes? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Eso está lento? ¿Eso quiere decir que ya no te doy miedo? ¿Al decir perdón? No, ya no me das miedo. ¿Está lento, está lento? Ven, vamos a ver. Yo le tengo que para ayudarte algo. Es que te he visto un poco distraída. ¿Te pasa algo, bella? Sí. Mi padre. ¿Qué pasa? Me está buscando a mi padre. Bella. Espera, tengo algo para ti. Te va a gustar. Mira, bella. Este es un espejo gástrico. Y no puedes ver todo lo que tú quieras. Hombre, es tuyo. Te lo regalo. Estejo. Quiero ver a mi padre. No, no, mi padre. ¿Qué pasa, bella? Padre, está solo. Mi perro es mi casa. Bestia. Mira, bella. Sí, tienes que ir con él. Ya lo ve, bella. Está bien. Ya hay que ir. Ve, ¿qué te has querido? Ya, mi padre. Vete. Vete con él. Vete. Es verdad. Aquí está en casa. Nunca te voy a olvidar. Vete, vete. Vete. Todo el hermoso ayer Sentía una estrella brillar Que dominaba mis sueños Con esencia de amor No me abandones jamás Cuando empezarás Apárrate en tu aliento Y entregarte jamás En tus ojos a ver En la luz que aquí está Por favor, no me abandones Vuelve mi pena No te vayas por favor Que cuando empiece a prender La llama de mi amor Y no te vayas por favor, no me abandones jamás Si te vayas por favor, no me abandones jamás Y no te vayas por favor, no me abandones jamás ¡Gracias por ver el video! 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 Ay, Payona, ¿cuál es algún hombre? ¿Qué sabes lo que編ro está? Déjame soltar. ¡No, vamos! ¡Dágame lo que quiera! ¡Pero, vamos! ¡Pero ya! ¡Y la hermosa! ¿Qué le he hecho? Ven que se ha ido. ¿Cómo? No volverá jamás. ¿Qué brillante ha llevado? ¡Pero no puede ser escapado! ¿Qué ha pasado, vamos? La dejé irlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bestia! Noo! Bestia! 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 ¿Y a los? ¿Sabes? Bestia! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡No! ¡Bestia! ¡No! ¡Bestia! ¡No! ¡Bestia! 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 ¡No, no! ¡Lasべzas de él! ¡No! ¡Vámonos, muy hermosa! ¡Quién me ve amada! ¡Esperabas un tanto tiempo! ¡Pero no te preocupes! todo esto era un hechizo pero gracias a ti todo se ha roto claro que si, bella no, 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 no no, 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 no no, 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 no señora de fe no, 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 no no, 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 no no, 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 no que bien escuche ahora solamente falta pedirle algo ella te quieres casar pero vamos a gustarle a la panadería vamos a gustarle a los vecinos vamos a gustarle a todos los que están aquí muy bien te vas a gustar mi vecina que vamos a gustarle a todos porque todo quiero que todos se sientan pronto que te amo ella ven vamos ay que bonito madame felicidad ay que felicidad ya que todo el mundo está feliz pues que que pues que con lo bien colorado este pueblo se ha terminado la venida bestia son los poderes la venida bestia son los poderes sin duda seré no hay que saber dominar no te vas por triunfar y des skeletons des skeletons en des rans y des sneakers en des nagyon Y este poder, el desalató el desencuerzo Y el camino es un padre, el mar indecido Y el mar de la discipline, la soberana es nuestra Y el camino es el padre, el día de la ambición Y el desencuerzo, el desencuerzo Y el camino es el momento de hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!